¡Conejete! Hola, muy buenas a todos chavales, estamos aquí Hola, muy buenas a todos, conejitas Estamos aquí con una opinión para ganar esta vez de Tobagon City Bueno, es de las primeras que subo porque No quería aparecer como un fucking no No Quiero aparecer como un fucking pro y este tipo tiene una buena explosión No, my fucking god Yo tengo una buena eléctrica puro Y haré esto Este no es el primer puro que tengo Este voy a enseñarles como tener algún puro Si tienen Uno de tipo puro como por ejemplo En la isla de música salió un puro llamado Dragon Umbrella que yo lo tengo Y de ese dragón pude tener al vagón hielo puro Y bueno, ya, ala El tema No es para venir Venir Quien tiene mejor dragón o no Es para hablarles de la isla Panda, Yuya Más o menos, Yuya casi tengo este dragón llamado El dragón, ahora vamos a ver su información Dragón Padrón ¿Dónde y cómo producimos la comida? Es una de las mayores amenazas contra la biodiversidad y los ecosistemas El dragón Padrón ha venido para alertar al mundo de este peligro y lanza fuego Oye, me recuerda mucho un dragón Ah, no, este no Este A este me recuerda Bueno, ahora vamos a echar un combate Miran Voy en la liga 20 ¿Tú crees? Vamos a ver Este sí que está fuerte Este tipo Ya tengo, miran Este es dragón hielo puro Muy majo ver a Minari A pobres hacen bullying Pero voy a ver si una helada criogénica le hace un poco de daño Hay que ver Probar Y comer A ver, díganme algo de que si para el lado tengo una video de acción de La chica de verdad le gusta el pollo frito El pollo frito Me dio un corte Porque creo que no tengo demasiado espacio para hacer este video Así que Lo sé después de que ganes Ya gané la liga Buah, chaval Ahora A ver No soy tontito Está pandón Y ahora lo compramos Y Tadán Tenemos el dragón padrón Padrón Si quieren que haga Este tipo de videos Montando dragón city Denle like Al menos que ya hemos dado un día Al menos Y estoy haciendo este dragón El dragón oscuro puro Y otro puro por acá A ver, la toma por saco Luego les mostraré bien mis dragones Y Chao, chao